Gabriel Soya es campeón del abierto Copa Kids Round aquí en Pinamar, en el tenis, aquí, una cosa de locos, o sea, sacamos un partidazo adelante, 6-4-6-0, le gana a Fernando Rojas un duro match, ¿sí? ¿6-4-6-0? O sea, ¿qué pasó en el final? ¿Nos agarramos...? Sí, me parece que Fernando se enojó un poquito conmigo y con alguien que estaba afuera filmando y lo sacó del partido. El camarógrafo siempre hace problemas, ¿no? Es así, es así, siempre. No, no, bien, estuvo bueno, estuvo muy divertido. Acá tenés un muy buen partido, la verdad que jugaste bárbaro, te vimos jugar algunas otras veces, y hoy jugaste suelto, pegaste, y si entraba, entraba. Sí, hoy me soltaron, hoy jugué, las plumas no salieron, entonces entró. Excelente, no, pero realmente muy buen partido. ¿Cómo lo viste el torneo? ¿Cómo lo disfrutaste? Acá con Jorge desde la platea. No, Jorge, no dejes de filmar. Él es mi coach, así que bueno, todo gracias a él, vivimos el torneo muy bueno, muy lindo. Excelente, excelente. ¿A quién se lo vamos a dedicar, Gaby? A Fefe, ¿cómo es? No, a Lele. A Lele, a Lele. A Lele, a Lele. A todos los que me conocen. A todos los que te conocen, para todos ellos. Gaby, que sigan las victorias y vamos para adelante con ese tenis que anda bárbaro, ¿eh? Gracias, Fefe. Suerte.